Este gran hospital va a tener un costo de 70 millones de dólares, son cerca de 5 millones de dólares los que vamos a invertir en infraestructura y el resto de la inversión que se va a realizar es principalmente en el equipamiento médico que son parte de los requerimientos que ha solicitado el Ministerio de Salud. Los periodos constructivos, por ejemplo, para readecuar los pabellones van a ser cerca de 30 días y para construir el edificio de tres pisos va a ser dos meses y medio aproximadamente. Sin embargo, empezó a avanzar la pandemia, terminó la primera ola y nunca llegamos a ocupar más del 60% de la capacidad instalada en las fases 1 y 2, por lo que decidimos de que ya no era necesario abrir tan rápido la fase 3 porque nunca se llenó la fase 1 y 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.